Ay, 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 yo pensé que ya lo habías quitado Quiero preguntar a este público ¿Quién le tiene miedo a las ratas? Levante la mano, levante la mano Tú, 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 tú ¿Quién más? ¿Por qué digo que levante la mano? ¿Por qué? Para no acercarme a ustedes Porque tienen miedo, pero como ellos no lo levantaron Me acercan, por eso les dije Levante la mano A la vacía Por ahí atrás No levantaron la mano Yo no levanté Quiero decirles que aparte de payaso Soy psicólogo Un psicólogo cobra 300, 500 Dependiendo, ¿no? Yo cobro 10 mil Pero El día de hoy les voy a dar consultas Gratis No les voy a cobrar Los voy a confrontar Con sus miedos Y fíjate, es muy sencillo No van a hacer nada, solamente así como que Se quedan quietecitas, estiran la mano Ponen su dedo Y yo voy a hacer solo que toquen su piel ¿Para qué? Para que se les vaya el miedo Y voy a empezar, fíjate bien Con la chica de verde No pasa nada Mira, nada más Pon tu mano así Si podemos prender tantito la luz ¿Se puede? ¿O no apagada? Así Pon tu dedo así No, me voy a acercar Tranquilo, sin problema No se trata de traumarte Ni nada Pon tu dedo así Ah, entonces Nada más así Así el dedo Y yo me acerco Mira Ahí está ¿Qué pasó? Nada Así de fácil O sea, de verdad No, porque tú vienes en tu casa Y ya estás en tu casa Amiga, no pasa nada Te lo juro Amiga Mira Ay, peores cosas has agarrado Nada más así De lejos De lejos No pasa nada Ándale Te la pongo aquí Pon la mano nada más Apura Rápido Ahí está ¿Qué te pasó? Nada Mira, tócala Tiene la vida Amigo Sí, cómo no Claro Ah, la rata Muchas gracias Tiene la misma textura Muy bien ¿Alguien que se quiera sacar Una foto Y se la pongo aquí Para recuerdo ¿Alguna persona? A ver Sácame una foto aquí Con el camino La voy a poner No pasa nada No pasa nada Tranquilo Sácame la foto Ay, ¿quién es el animal? ¿Ahora ahí? Ah, no sé No, 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 no sé Un aplauso fuerte Por favor Muy bien Señoras y señores Yo soy Tito Show Les agradezco a todos Ustedes que hayan Están colaborando Con nosotros El día de hoy Están un ratito Aquí divirtiéndonos Por una causa noble Muchas gracias Que Dios los bendiga Mañana salgo en la tele Canal 44 A las 3 de la mañana A las 3 de la mañana Gracias 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 Gracias.